Antes has dicho que Jacinto García tuvo pena de muerte, ¿sabes de algún otro de Durango así que estuvo muy castigado por esa época? Pues sí, tuvo abuelo también. Sí, mi abuelo, sí. En penalti también estaría, la fuente también igual, y la fuente de su padre era carlista. ¿Y por qué entonces? Porque mi padre era socialista, el único hijo de su socialista. Gracias.